Por su presunta responsabilidad en el delito de posesión de seis cajas con un total de 300 cartuchos útiles de uso exclusivo del Ejército y Fuerza Aérea, elementos del grupo interinstitucional detuvieron en la zona norte del municipio de San Cristóbal de las Casas a cinco personas, uno de ellos menor de edad, los cuales fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal. Las cajas con cartuchos serán transportados en una camioneta color gris con cristales polarizados. ¡Gracias!